un día 18 18 grabando de todo lo que hago en mi puta vida está ardiendo el café oh my fucking god ¿te va a azúcar ahí bro? no no ya lo cago de ver lo voy a hacer que no el otro día volviendo a las 6 de la mañana había aquí detrás 4 o 5 coches de policía yo creo que se le ha redado o algo así a alguien porque es el que ha perdido ya es un sitio de policías por aquí bueno que qué onda vamos al Maribel o lo pillamos por ahí por la playa de una vamos a preguntar se le va un fail que flipas pues habría que ir hacia nuestro objetivo te diría yo y buscamos por ahí algún donde podemos encontrar un un pavo al final como de la calle que gritaba ven ven aquí hijo de puta en plan de así a lo loco sabes y me reí que flipas pero claro estaba como hablando con otro pavo que estaba por aquí que debe ser que era un taxi o algo así de repente este que iba en una moto aceleró así vino y empezaron hay una aliada típica de no es que estaban verdes normal no sé qué tal no locos tío no sé por qué la gente se lo toma tan en serio el tema de la pueda pegarle este pavo porque se había cruzado en verde pero qué pasa el 17 la verdad es que no quiere tío no yo creo que es el de la furgo y el de allá ahora ya se van dale manito ah no que encima se va para tu lado va a aparcar tío va a aparcar ahí pero se lo toman con puta calma bar granja otro haciendo la 13 14 ya ves ha sido todo el timing perfecto el pararnos un momento a mirar allí el decir tal llegar y que se vaya a esta persona del destino eso significa que nada más cruzar el puente nos vamos a encontrar un maletín con un millón de euros si no hay una tapa así te voy a dar la típica gente ahí sí ahí sí disfrutando gozos ahora viene alguien por atrás se lleva a la puerta el papá me dice porfa es que mi compañero el carbo mi compañero el carbo se esperaba que pasara toda la gente se esperaba que pasaran todos hay bandera verde nos bañamos aquí estamos llegando a las playas del california de la baja california como la basura no ya sé hay una de estas aquí está la peña en plan de playa real eh está la peña en plan nos vamos a la playa real no como este y yo que venimos solo a testear este a comer y yo a documentarlo en verdad se bañará la peña aquí al carbo le apetece comerse un bocata a mí me apetece comer y punto algo contundente algo contundente lomo bacon queso lomo bacon queso me cago pero es que tío esto todos son restaurantes mira mío y tuyo pero es un menú a ver para estar aquí de leña de playa está bastante llena pero estamos yendo me parece a mí que como que ya sabes a dónde estamos ahí macarrones y una lasaña sería increíble hola bocadillos también pues vamos a mirar que bocadillos hay no? aquí lo miro aquí hay de la casa bocadillos calientes lomo bacon tortilla blantesa tortilla patatas butifarra bikini lomo bacon queso para el carbo lomo bacon queso igual lomo queso y tortilla a lo loco va aunque lomo bacon queso y tortilla sería ya un se pregunta o que aunque nos van a soplar 6 pavos por eso pero a mí me sirve tío vamos a hacer un específico vídeo de probando comidas en restaurantes sabes? y ya hemos probado bastantes cosas en el pollastre de las restaurantes en el asunto amarero que nos tratamos bien la última vez pues hemos vuelto en verdad hemos vuelto porque tenemos hambre y porque no queremos andar con un bocata por ahí y a ver qué cojones nos dan de comer y qué tan rico está es más grande que mi cabeza esto siempre me olvidé decirles que no me lo pongan tío no te gusta el limón en la coca cola? enfermo me gusta la coca cola alright gracias skibidi flop muchas gracias alright mira como le ha cambiado la cara ese pavo yo creo que sí ¿no? no Oh my God dale un feedback a la gente tío dale una mejorable joder tío bueno pero podría estar mejor Yo no voy a hacer tan bono, en verdad El lomo, más que nada El lomo podría mejorar, lo demás está bien ¿No te recuerda como a tu infancia o algo así? Un bocata de toda la puta vida Lo que podría ser mejorable es el puto pan ¿No ves el pan como de ayer? Pero qué bueno, loco ¿El pan? Así crujiente Un poco chicle, pero Joder Un poco chicle, dígale Si le tuvieras que dar una nota de 1 al 10 Un 7, venga ¿Un 7? Madre mía Madre mía Yo tengo hambre, se me cae bien el camarero Y si le quitaras el hambre y el camarero No lo podría saber ahora Es que el lomo ¿Qué le pasa al lomo? Podría estar más tierno A mí, lo que te digo, el pan no me acaba Te diría que ni el lomo, ni el bacon, ni el queso Pero lo salgo a la cerveza Y la playa aquí al lado Por lo demás, sencillo Es un enfoque bien, ¿no? Bueno, sí, se habrá bloqueado la puta cámara, pero Así se ve por dentro Esto es lo que vería el bocata en general Hostia que lleva tomate y todo, ni me acordaba Fuera por el lomo, tío, que está un poco jasco Quizás el viernes haya algo guapo en el vídeo ¿El qué? ¿El qué? Quizás este viernes Di fecha, porque esto va a ser un mes después Este viernes 9 de junio Día 22 del vlog Puede que haya algo feminísimo para vosotros Jugadores Puede que no Para vosotros desde tu cuenta, díselo No, no, desde la tuya Ah, desde la mía ¡Ojito! ¡Ojito! ¡Qué grande, tú! Hostia, pues... ¿El qué? ¿Videoclip? ¿Tema? ¿O qué? ¡Oh, qué es verdad! Ni me acordaba, hermano ¿Y qué dedo? Es verdad Para ser un 7, mira lo que ha durado Está durado un 10 El hambre Yo aún estoy así, pero se va a acabar Hostia, qué sucia está esa paloma, tío Me ha dado una vergaciota, loco Parece una paloma vagabunda, tío Ayer vi una movida sobre las putas gaviotas A lo que lo has dicho, que me quedaba amarillo, tío En no sé qué parte de... Creo que era de Sudáfrica o algo así Que vivían leones marinos en una costa o en una isla y tal Las putas gaviotas, tío, iban Y les comían los ojos a los bebés de león marino, ¿sabes? Para que luego se murieran Porque no veían y eran presas fáciles O sea, atacaban a los bebés de leones marinos Y les comían los ojos Entonces, como les comían los ojos Morían porque ellos no veían y no podían desarrollarse Y luego se los comían ¿Sabes lo que te digo? La inteligencia que tenían que... Y me quedé súper feo, tío Porque decían que las gaviotas eran como muy hijas de puta Los cuervos del mar ¿Sí? Súper inteligentes y súper malas del palo Si tengo que comer esto, pues no lo como Chavajes Así que no os hagáis amigos de una gavieta Las gaviotas son... Duras Más malos Los palillos Yo tengo una teoría, tío Y es que todo el mundo dice Que los palillos son malos a los dientes Pues yo creo que no son tan malos Esa es mi teoría, ¿sabes? Son malos y te los metes hasta las arancías Yo creo que es peor el flor de la pasta de dientes De toda la puta vida yo creo que los seres humanos Se han limpiado con palillos y ramas del suelo Yo nunca había usado esta puta mierda, tío Pero cuando trabajaba en la carpintería Que al mercadoábamos por ahí Empezé a usarlos Y ahora es un puto vicio, tío Hasta en casa Es bústera, tío Sobre todo con la ternera y eso Que se te meten los dientes Me meten la presión La ternera es que se queda muy frustrada, tío Y haces... Pues yo lo veo como de... Elegante, tío O sea, dentro de lo que... Hay cosas elegantes en el mundo Esto sería un dos Esasuna Sí, sí También es cierto que no es lo mismo Sacarte mierdas de entre los dientes Con un palillo vestido de traje Que vestido de... De vagabundo ¿Es vagabundo o vagamundo? Vagabundo Con B Aunque debería ser vagamundo, ¿no? Porque es como... Vaguea por el mundo, ¿no? ¿O no va de eso? No tiene por qué batear, cabrón Tiene que hurtarse la vida Entonces, ¿de qué viene vagabundo? Oye, Siri ¿De dónde viene vagabundo? La palabra se deriva del adjetivo latino Vagabundus Inclinado a errar Tiene sentido, sí Ah, errar De herrero ¿Herrar qué es? Fallar ¿Herrar es fallar? O sea que... Guau, qué feo, ¿eh? Finache Herrero es con H Herrero de... Sí ¿De hierro? Sí, sí, sí Errar es fallar O sea que los vagabundos es como... O sea, vagabundo es como decir Has fallado Lo ponía aquí, tío No sé qué al fallo Destinado a fallar O no sé qué ponía Destinado a fallar Hostia, es como decir loser Se fallan, ¿eh? Mira, ¿por qué vagabundo y no vagamundo? En realidad la única forma que las cadenas recomiendan usar la lengua pública es vagabundo Hombre Pues proviene del latín vagabundus Aunque tanto esta como vagamundo figuran en el diccionario desde 1780 Vagamundo se usa poco y es la propia del habla vulgar O sea, que es más vulgar decir vagamundo que vagabundo Clarita vagabundo porque en latín es así, pero... ¿Has visto esos dos perros? Inclinado a errar Es feo, ¿eh? Es fea la expresión, no sabía qué significaba eso Es super disrespectful ¿Café? ¿Pero café playa o café aquí? Está aquí, obvio ¿Tío, no te apetece que te dé el sol o qué? Ese es el tío más dolido ahora mismo en el momento instante El cortadito para él Muchas gracias De nuevo Bueno, ¿qué feedback le das al café? ¿El café sí que está bien? Seguro que saldrá el Mora a cantársela también con el Biza Hostia, que el Mora tiene una con el Biza, tú, claro El café será café Si fuera con cigarro me sienta bien, tío Se queman mirando mientras bailaba Y ahora cuando salgo solo pienso en ti ¿Vamos? Sí, sí, sí Nada, da igual, da igual Así va este chaval siempre, tío Con brisas a todos lados Venga, vámonos tal Ahora me tengo que acabar yo el café por su puta culpa A ver, vamos allá A ver si me... Si todo va bien veremos también ese sitio Iremos con el carbo A ver un sitio espectacular Guau, cuánta luz, hermano, tío Nos ponemos en el sol La verdad es que está bastante puto petao Está bastante puto petao De puto peña, loco Ahí hay un claro Nos ponemos en el claro En el claro Vamos a otro claro, va Vamos allá En la rampita dices El carbo está loco, locotrón ¿Eh? ¿A dónde te gustaría a ti? A mí me gustaría, no sé, tío Me da igual Vamos al claro Si es que habías dicho Si no y ya está La gente se mete pero a fuego Me puede llegar a molar Pero yo qué sé Esperemos no chafar a la gente No molestar a nadie Aquí vamos a plantar nuestra bandera Aquí en la rampita Aquí en la rampita La gente se baña sin ningún tipo de problema Tú, mirad eso Ya ves, ¿por qué coño nos hemos venido tan rudimentarios a la puta playa? Mira ese tío que se ha traído ¿Qué es eso, tío? Un pal culo, por lo menos Se ha rayado el puto caro Se ha traído una servilleta Bueno, ya estamos medio instalados Ahí tenemos al amigo, compañero Haciendo ya la historia necesaria para el Instagram Y yo voy a ir a testear el agua un momento A ver por qué está la gente tan putamente loca Yo creo que esto no es ni medio normal Vamos, hostia, hay un niño ahí, tú Casi paso y lo piso Voy a ver qué tal está el agua, tío A ver, sinceramente O sea, voy a ser tope sincero No está nada mal Te puedes bañar sin problemas Pero bueno No nos vamos a bañar sin problemas Te puedes bañar sin problemas, tío Sí A ver, sin problemas O sea, te puedes bañar y no está fría En plan, está... Está bien No está mal No hace tanto calor como para bañarse No Ahí tenemos a nuestro amigo valiente Testeando el agua La verdad es que yo creo que sí que le está molando A ver cómo viene como una modelo de estas de playa Se acerca el manito La verdad que está de locos No está mal, ¿eh? Para el próximo filme no habrá joque pero habrá playa ¿Qué hora es? Es tarde, ¿no? Seis menos cuarto Seis menos cuarto Vaya tela con nosotros Adiós Adiós